Me gustaría ir a montar una fiesta, me gustaría que hubiera de todo. No sé, no sé, no sé, tía, tengo la porra. Tú sabías dónde pillar, ¿no? Que te den, capullo. ¿Han poblado? Joder, tío, este está flipado, ¿sí? ¿Han poblado? Bueno, no pasa nada, venga, vamos a hacer esto. Hola, ¿tendría usted tema? Ya sabe, temita. Creo que no me entiende. Claro, que te entiende, para. Bien, justo te... Bueno, ¿qué? ¿Hay algo de tema por ahí? Venga, a ver qué tienes. Pacho, de verdad, qué ruido. Tome y tómate algo. Vaya, qué fiesta. Uy, uy, de los buenos, ya sabes, de los verdes. Subirlo. Oye, tienes un poco de mala pinta, estás un poco verde. Joder, me pensé con el verde. Pero qué diablos de puta madre me has vendido. Un puto vieja que me... ¡Qué coño sé, roca! ¡Gracias! Gracias.